Por lo que veo, tú estás perdido por ella. Estoy loco. O sea, soy otro, brother. No puedo razonar. A ver, te digo una cosa. La amo con toda mi alma. Te llamo después. Pues te quiero pedir que consideres a Santiago y a Fernando como parte de tu proyecto. ¿A esos dos rémoras buenos para nada? Es que mi vendado caso de que el proyecto no estuviera listo, ¿verdad? Es responsabilidad enteramente mía. Mira, ellos dos no son responsables. Y de hecho, no solo no son responsables, sino los recomiendo ampliamente. Lutarco, me estoy teagando mi orgullo. Vengo a pedirte un favor para ayudar a la empresa, a dos excelentes trabajadores y a ti. Me estremeces. Mira, casi, casi me haces llorar. O sea, contigo no se puede hablar. ¿Y qué me dice la flaca? No, flaco, dice. O sea, ¿por qué andas asegurando que mi mamá se va a meter al mar? ¿Y qué le digo? No, flaca, pues es que la méndiga vieja en todo se quiere meter. ¿Por qué todo se quiere? Así son las suegras. ¡Fuegras! ¡Ni me las menciones! ¿No ves que pronto voy a tener que lidiar con una de ellas? Tranquilo, tranquilo. De hecho, va a ser muy duro. Va a ser muy duro, mi Santi. ¡Ánimo! Siempre existirán momentos como este, con los cuates. ¿No? ¡Salud! ¡Salud, compadre! ¿Qué? Así que es una de las profesionales, ¿no? Sí, sí, ¿verdad? ¿Sí? No, para nada. Está jugando. Es evidente que no le interesa a ninguno, por eso se está haciendo del rogar. ¡Ay! Habló el oráculo. Oye, oye, lo que sí es que está buenísima, ¿eh? A mí se me hace que es como medio condesa. Condesita. 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 Lástima que están esos perritos ahí, ¿eh? Si no, acá mi Juanca ya estaría ligándote. ¿A poco no, compadre? Ya estaría... ¡Pobre! ¿Desde cuándo ha sido eso un impedimento, papá? Ay, papá. Ay, papá. ¿Qué se me hace que esta noche quiero calor? ¡Ay, güey! ¡Venga, máster, venga! ¡Esa de rojo! ¡Yo me la conozco duro, matador! Disculpa, disculpa. ¿Te molesto con una ronda de whisky para la mesa de allá, por favor? Gracias. ¡Ey, ey, ey! Espera, espera. Yo no trabajo aquí. Sí, ya sé. Te estaba salvando del acoso de esos tipos. Ah, ¿y por qué harías algo así? ¿No quieres irte a un bar un poco más íntimo, con menos gente? ¿Estás proponiendo que vayamos a tu departamento? No, de ninguna manera. Yo soy un caballero. Yo estoy promoniendo ir a un bar más íntimo que, casualmente, queda a dos cuadras de mi departamento. Ah. O no me digas que tienes que llegar porque te van a regañar en tu casa. Pues no, precisamente, pero mañana entro a trabajar temprano y antes tengo que llevar a mi hijo a la escuela. ¿Estás bien? ¿Te decepcionó lo del niño? No, para nada. Es que me acordé de qué tengo que hacer. ¿Me parece mi billete? Por favor. Ey, no, pero... Bueno, todo el sencillo ya me... Me vas a decir que te pega mi comadre. ¿Qué te paras, compadre? No vas a pegar tu comadre. Es que no quiero darle motivos para que me esté ahí duro y Dalí. Ya ves cómo suena. Ay, te habla tu vieja. Dale teléfono. Si suenas menso. Es el tuyo. Es el tuyo. Pati, bebé. Pati, bebé. Está bien, no se case, ya se lo traen acá. Ahora sí me voy, compadre. No, ya ve la hora. Pero si ya te había avisado, bebé. Bebé. Mandilo. ¿Con Juan Carlos? No. Que no, que no hay nadie más. ¡Más ni lon! No, no, no te pongas así. Pues yo también estoy nervioso por la boda y no te ando llamando a estas horas, Patricia. No. Patricia, no. A veces siento que cuando no hablo con ella o no estoy con ella, estoy más tranquilo. ¿Me explico? Pues sí, pero no debería ser al revés. O sea, cuando estás con la mujer que amas, quieres estar todo el tiempo con ella. Abrazarla. Besarla. Olerla. Recordar su voz, su sonrisa y grabarte hasta el más mínimo detalle de cada uno de esos momentos, Andy. Precisamente para recordarla cuando no esté. Porque realmente lo único que quieres es estar cerca de ella, siempre. Elena era el amor de tu vida, ¿no? No. No, man. Elena es el amor de mi vida. Ya, 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 ya se te va a pasar, ¿eh? Pronto se te va a perder entre toda esa corte de mujeres que has tenido. Bueno, lo que sí no sé es en qué galería la vas a poner, porque nunca me dijiste si era condesa, marquesa. ¿Reina? No, nada de eso, hermano. Elena no pertenece a ninguna categoría, ¿por qué? Porque Elena es una mujer. Elena es toda una mujer. Y yo soy un completo imbécil por no estar con ella. Todo indica que perdimos importantísimos proyectos que nos habrían proporcionado grandes rendimientos. Y quien salió ganando fue la competencia. ¿La competencia? Todo esto es grave, Antonio. Muy grave. Ay, pensar que tuvimos esas propuestas en las manos y las dejamos ir. El encargado operativo de esta empresa es Juan Carlos Caballero. Él debe de tener una muy buena explicación para todo esto. Y más le vale que tenga una muy buena justificación, porque perdimos millones por su culpa. A ver, no vamos a adelantar juicios, ¿está bien? Él nos debe de rendir unas muy buenas cuentas. Marcela, localice por favor a Juan Carlos Caballero. Lo quiero en mi oficina inmediatamente. Si no está en la empresa, búsquelo. Hola. Hola. ¿Saben dónde está Juan Carlos? Es que lo anda buscando y no lo encuentro. El licenciado Reyes lo busca. No, pues ni idea, placa. ¿No? ¿Tú tampoco? No, pues a lo mejor lo agarró el tráfico y no ha de tardar, así que no te preocupes. Bueno, le voy a seguir marcando al celular. Si saben algo, ¿me avisan, por favor? Sí. No creo. ¿Qué? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Aquí traigo el teléfono de Viajes Moreno. Déjame. Déjame la marco. Ahorita me vas a escuchar. ¿Qué? Hasta que te dignas a hablar, carambas. ¿Perdón? No, no, no. Nada de perdón. Mira, Sebastián, me dijiste ayer que nos íbamos a ver. Perdón, señorita. No soy Sebastián. ¿No estoy hablando a Viajes Moreno? Ay. Ay, perdón. Perdón, perdón. Es que creí que era otra persona. ¿Sabe qué? Mire, ¿por qué no empezamos otra vez? Hágase cuenta que no pasó, ¿sí? Viajes Moreno le atiende Lucía. ¿En qué le puedo servir? ¿Puedo hablar con la señorita Elena Moreno? Uy, no. ¿Qué creen? No está. Salió en un viaje bien importante a Playa Majagua. Pero regreso mañana, ¿eh? ¿Se fue a Playa Majagua? Ay, no se preocupe, señorita. Está bien. Yo luego me comunico con ella. ¿Sí? De nada. Pero nada más espérame tantito. Deme su nombre para... 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 Bueno. Bueno. Ay, mira lo mejor. Ay. Mira lo que sea de cada quien. Tenía bonita voz. Me hizo aquí como... Ay, Lucía, por Dios. Que tengan suerte hoy. Gracias, Leona. Licenciada Moreno, los fotos no le hacen justicia a Playa Majagua. Es un lugar espectacular. Ay, me alegra muchísimo que le guste, Mr. Schmidt. Y eso que no ha visto nada. Le tengo planeados varios recorridos para que conozca todo el lugar. Yo creo que Mr. Keaton va a quedar muy conforme con el reporte que le voy a dar. Estoy segura que sí. Pues si quiere, comenzamos. Vamos, síganme. Adiós. Hola, Leona. ¡Qué humor a mí! ¡Qué grande el bebé! Hola. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Lo comunico. Un segundo, por favor. Lleva horas buscándote. Estoy a punto de salir para Playa Majagua. ¿Qué? ¿A buscar a Elena o qué? Desde luego. ¿Quién puede vivir sin ella? Estoy pensando en la manera de decirle la verdad, obviamente. Pero pues tengo que preparar el terreno para eso antes. ¿Y cómo? Entrar algo a convencer de que no meta su proyecto a concurso. Honestamente, no creo que su propuesta pueda competir con la de Plutarco. Y le quiero evitar esa decepción. Y supongo que ganar un poco de tiempo. Sí, así es. Obviamente quiero proponer alternativas que podamos hacer juntos, ¿no? Para la agencia. En fin, mira. Cuando se entere, se va a enojar muchísimo, sí. Pero espero que no tanto como para que me mande a la... Por lo que veo, tú estás perdido por ella. Estoy loco. O sea, soy otro, brother. No puedo razonar. A ver. Te digo una cosa. La amo con toda mi alma. Te llamo después. Te llamo después.